La sesión ordinaria del día martes 18 de julio de 2023. Acta número 39. La sesión ordinaria del día martes 18 de julio de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primer punto de la cuenta. Comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Seguidamente, el presidente otorgó el derecho de palabra para puntos de información a los diputados indicados en lista anexa. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Único. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios. El presidente ordenó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo a partir del quincuagésimo séptimo, previo a la modificación del artículo vigésimo tercero, el cual, sometido a votación, resultó aprobado. Una vez culminado el articulado, el presidente otorgó el derecho de palabra al diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Posteriormente, el presidente sometió a votación el proyecto de ley, resultando aprobado por mayoría calificada evidente. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó su remisión a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a los efectos de su pronunciamiento sobre el carácter orgánico, para luego remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. El presidente señaló que, agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acta presentado, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente a la sesión del martes 18 de julio de 2023. Ciudadanos o secretarias, por favor, sírvanse a dar lectura a la cuenta. Cuenta número 1. Comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta siguiente. Punto número 2. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por la excelentísima señora Valentina Macbienko, presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, mediante la cual remite carta de felicitaciones con motivo de celebrarse el 5 de julio, día de la independencia de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Por favor, su secretaria, remita la correspondencia a los integrantes del Grupo de Amistad Parlamentario Venezuela-Rusia, a los defectos de conocerla y también preparen respuesta de esta Asamblea Nacional ante tan amables felicitaciones con motivo de nuestro día de la independencia y día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Es todo, es todo en la cuenta, ciudadano presidente. Bien, vamos a abrir un espacio para puntos de información, derechos de palabras, opiniones, información a la Asamblea. Voy a dejar... Voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Inde Romero. Soy un plagio de todos los nombres que contengo. Sus voces emergen transidas de olvido. Poema de Papeles de la Demencia, escrito por nuestro presidente Jorge Rodríguez. Y comienzo de esta manera porque vamos a hablar de Rolilala Dalibunga. Rolilala, que significa alborotador. Dalibunga, que significa el creador de diálogos. Estamos hablando de Rolilala Dalibunga Mandela, quien hace dos días se conmemoró, se celebró una vez más el Día Internacional de Nelson Mandela, por quien pido un aplauso. En el año 2009, la Organización de Naciones Unidas, en reconocimiento a la fecha de nacimiento de Rolilala Dalibunga, otorga este reconocimiento a este ser humano excepcional, político, político, abogado, activista, filántropo, y por el que todos conocemos por sus luchas en contra de la apartheid. Mandela, una persona de una niñez tal vez un poco acontecida, ya a sus 30 años siendo abogado presenció en la instauración de la apartheid, sistema segregacionista, sistema racista, sistema asesino, donde una minoría de aproximadamente 16% se imponía sobre una mayoría negra, sobre una mayoría africana, en este pueblo sudafricano, durante más de 50 años. Mandela, en el año 52, fue arrestado por primera vez, luego de múltiples amenazas. Fue liberado en el año 55 por esta lucha contra la apartheid. Ahora bien, en el año 55 profundiza su lucha y se va en favor de la aprobación de la Carta por la Libertad contra este sistema de el apartheid. No es sino hasta el año 62, cuando es apresado nuevamente, y es condenado a cadena perpetua en el año 64, donde proclama un discurso muy conocido, donde dice, estoy preparado para morir, cuyo discurso, lo comentan muchos autores, está inspirado en la defensa de que hiciera Fidel Castro Ruz casi 10 años antes, luego del acontecimiento del cuartel Moncada. Mandela dura preso 27 años y es liberado a su 71. En el año 89 inicia este proceso. Y en el año 93 le es otorgado el premio Nobel de la Paz. Era inminente que ya para el año 94 Mandela iba a ser presidente electo, el primer presidente negro, el primer presidente de origen sudafricano, electo en elecciones libres y populares. Señor presidente, colegas parlamentarios, parlamentarias, que este derecho a palabra lo titulamos tres vidas para un momento y un cambio de época, porque hablamos de ese momento de Mandela en África, donde también transcurría un momento importante en China, pero a su vez estaba el proceso en Cuba. Entonces fueron tres momentos que hoy día son parte de la columna vertebral del pensamiento, la ética, la moral y que nos mantienen de pie de lo que fue ese cambio de época, inspirado y liderado por el comandante Hugo Chávez. Hoy día les decimos a todos, porque a muchos y muchas corrientes de pensamiento y corrientes espirituales les gusta abrazar a los santos y a las santas, es después que tienen alas, después que lucen brillantes. Les decimos a todos, seamos como Mandela y abracemos la lucha de esos santos y de esas santas, no allá arriba, no cuando están brillantes, sino que lo abracemos en el pueblo, abracémoslo por la lucha de los dignos, abracemos esa lucha contra la discriminación, esa lucha contra la segregación. ¡Que viva Rolilala Dalibunga Mandela! Muchas gracias, señor presidente. ¡Que viva! Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Ezequiel Pérez. Buenas tardes, ciudadano presidente, el más integrante de la directiva, colegas diputadas y diputados, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Y hoy quiero hablar del Consejo Nacional Electoral porque sé que han hecho un esfuerzo grande, por ejemplo, para tener en cada capital del Estado una oficina de actualización y registro. Pero yo hoy quiero hacer un llamado al Consejo Nacional Electoral porque, por ejemplo, la gente que vive en Guadualito, en Nula, Huacas de Rivera, del municipio Páez del Estado Apure, para ir a San Fernando a inscribirse para el registro electoral, me parece que no es justo. Igualmente, por ejemplo, los que viven en Contrados o el Guayabo, ir a Maracaibo a inscribirse, no es justo. Los que viven en Santa Elena de Guadalajara para ir a Ciudad Bolívar a inscribirse, no es justo. O nosotros, por ejemplo, ahí mismo en Barinas, en Huacas, o el Cantón, a Punta de Piedra, ir a inscribirse en Barinas, no es justo. O los que vivimos en el Táchira, en Abejales, en Codoncito, en Pregonero, en La Grista, en San José de Bolívar, para ir a San Cristóbal, no es justo. No es justo porque, primero, hay muchos muchachos o muchachas que no se han inscrito, y es un derecho que todos los venezolanos tenemos de estar inscritos para ir a participar en cualquier proceso electoral de cualquier representante de elección popular. ¿Ves? ¿Qué es lo que yo estoy pidiendo aquí a la mayoría de la Asamblea Nacional, a nuestros diputados, a nuestro presidente, de que se haga un exhorto al Consejo Nacional Electoral y que la dirección de registro y actualización se mueva y se coloquen unas oficinas en cada municipio, en cada parroquia, para que la gente que no tiene cómo trasladarse a esos sitios de las capitales del Estado, porque no hay recursos, porque no hay gasolina, en el caso nuestro del occidente del país, entonces que se haga ese estudio y que sea el Consejo Nacional Electoral abierto para que toda la gente que pueda inscribirse cuando venga a los procesos electorales ya esté inscrito. Muchachos que están cumpliendo 18 años y la gente que quiere hacer el cambio de residencia. Igualmente pido, y lo pedí también al Consejo Nacional Electoral en días pasados, que se abra un proceso de inscripción electoral en los consulados donde Venezuela tenga gente, en cualquier país del mundo. Vamos a luchar por eso, queremos que haya participación para todos y que, bueno, que viva Venezuela, que viva la democracia y que viva el Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Es cierto que el registro electoral es permanente, es decir, está siempre abierto y también es cierto que son insuficientes el número de oficinas de inscripción, pero tampoco es menos cierto que cada vez que Venezuela entra un año electoral en el cronograma electoral que define el Consejo Nacional Electoral para la elección correspondiente, sea cual ella sea, se establece un periodo de jornada extraordinaria de inscripción electoral. Vamos a estar bien pendientes de ese periodo. Dejamos el derecho de palabra al diputado Alfonso Campos. Bendiciones de Dios para todos, pueblo de Venezuela, directiva plenaria medios de comunicación. He solicitado el derecho de palabra debido a que el pasado martes 16 de julio se celebra 56 años de la creación, fundación de la Universidad Simón Bolívar. Universidad que nace como Instituto Experimental de Estudios Superiores, conocido en ese momento como Universidad de Caracas, llevó adelante un proyecto para comenzar carreras universitarias en enero de 1970 que dio comienzo con tres ingenierías, ingeniería electrónica, mecánica, química y dos licenciaturas para ir desarrollando a medida que transcurrieron los años en lo que hoy es la Universidad Simón Bolívar. En 1975 comienzan los decanatos tanto de extensiones profesionales como de posgrados para ser una de las universidades de altura que inicialmente tenía como proyecto ser la universidad del futuro atendiendo todas las líneas o corrientes educativas asociadas a lo científico y a lo tecnológico. Hoy día continúa allí en el Valle de Sartaneja esta digna universidad que desde acá desde la Asamblea enviamos un saludo a todo el personal de sus autoridades, profesorados y estudiantes tanto de pregrado como de posgrado. Es todo, señor Presidente. Gracias, diputados. Felicitamos a la Universidad Simón Bolívar, ejemplo de excelencia académica en la vida de la República. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Rodolfo Serpa. Muchas gracias a nuestro presidente Jorge Rodríguez, primer vicepresidente Pedro Infante, segunda vicepresidenta América Pérez. Hemos solicitado este derecho de palabra para informar con alegría, con beneplácito la firma de la declaración conjunta para la cooperación entre la investigación lunar de la Administración Nacional Espacial de China y la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, la BAE. Venezuela, en su camino a la consolidación espacial, firma esta declaración conjunta que nos llena de alegría un país que se ha visto objetado que se ha visto violentado ante la más infame Imperio Norteamericano, hoy levanta sus banderas y le dice al mundo que podemos hoy garantizar este convenio con una hermana república como lo es China para nosotros seguir consolidando nuestro espacio aéreo. Nosotros hoy recordamos el 29 de octubre del año 2008 una idea del comandante Chávez en la cual garantizamos el primer satélite de órbita venezolana como lo fue el satélite Simón Bolívar. Luego, más adelante, el satélite Miranda y posteriormente con el apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro el satélite Sucre. Hoy nosotros queremos seguir trabajando en la independencia tecnológica para seguir garantizando el resguardo de nuestro medio ambiente, el ordenamiento territorial, la utilización de esta tecnología para el avance de la ciencia, la tecnología, la salud, la investigación, y sobre todo también para la defensa integral de la nación. Hoy nosotros como hijos de Bolívar, como hijos de Chávez nos sentimos contentos con esta firma para decirle y demostrarle al mundo lo bueno de Venezuela, para demostrar que hoy nosotros podemos decir que vamos a seguir como primer país de Latinoamérica en la firma de este convenio, en la firma de esta firma conjunta para seguir trabajando. Quiero agradecerle, Presidente, por la participación y decirle a nuestro pueblo de Venezuela que aún en las dificultades esa es la Venezuela que se levanta, esa es la Venezuela del futuro, esa es la Venezuela que nosotros creemos y es la Venezuela que vamos a seguir consolidando. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. déjame derecho para hablar al diputado Enrique Ramos. Micrófono para el diputado, por favor. Sí, buenas tardes, presidente, doctor Jorge Rodríguez, saludo muy especial al primer vicepresidente presidente de Infante, nuestra querida segunda vicepresidenta de América, saludo al pueblo de Venezuela, he pedido el derecho de palabra porque el día de ayer, 19 de julio, en el año 1800, se junte natalicio de un carabueño general Juan José Flores. Juan José Flores tuvo la misión de mano de nuestro libertador Simón Bolívar de ser el primer jefe supremo del Distrito Sur de la Gran Colombia y por ende se convierte en el primer presidente de la República del Ecuador. Juan José Flores es un general pero que hace 30 años ya era coronel, se destaca su lucha guerrerista, su valentía y su carisma. Igualmente podemos decir dentro de las hazañas de este insigne carabueño ecuatoriano adoptado por el Ecuador y que dirigió fue el primer presidente de esta República tan importante para nosotros en el continente que Juan José Flores contribuye al desarrollo de esta importante República en carretera de la construcción de puertos en modernizar al Ecuador hoy desde esta asamblea desde la patria de Bolívar los diputados y diputadas de la patria rendimos y no queremos dejar pasar el natalicio los 223 años de este carabueño y apostamos a los lazos fraternos y solidarios entre la República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela. es todo ciudadano presidente muchas gracias muchas gracias a usted querido diputado voy a dejar el derecho de palabra al diputado primer vicepresidente de la asamblea nacional Pedro Infante y buenas tardes presidente colegas parlamentarios y parlamentarias es propicio esta intervención solicitamos el derecho de palabra en primer lugar para dar avance de la investigación que fue encomendada por usted como presidente de nuestra asamblea y aprobada además una comisión especial en esta en plenaria para investigar las confesiones de Donald Trump en contra de Venezuela sus implicaciones y alcances hoy se cumplen 30 días una de las propuestas que traemos hoy es solicitar una prórroga para la misma pero queremos hacer un balance concreto de por donde va esta investigación la tarea encomendada en primer lugar la estructura de la investigación hemos definido cuatro o cinco partes de esta investigación donde en primer lugar trabajamos antecedentes teóricos de como el imperialismo durante años a través de un conjunto de teorías ha ido estableciendo mecanismos para el dominio de nuestro pueblo allá aparece por supuesto la doctrina del destino manifiesto doctrina Monroe el lawfare guerra jurídica o falso derecho la diplomacia la intervención entre otras hemos trabajado como segundo punto una cronología de los hechos las agresiones directas los ataques directos del imperialismo norteamericano contra nuestro pueblo partiendo desde el 9 de marzo 2015 decreto de Obama yo aquí menciono voy a mencionar solo tres de las cientos de agresiones a las que ha sido sometida nuestra patria 18 de octubre aquella declaración de William Rothfield embajador de Estados Unidos en Venezuela donde decía si vamos a sancionar a PDVSA tendrá un impacto al pueblo entero al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela en este momento quizás la mejor solución sería acelerar el colapso utiliza el mismo término utilizado por el presidente Donald Trump aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás año al pueblo de Venezuela y para graficar el hecho continuo de estas agresiones nueve años de agresiones continuas bueno el 10 de junio el pasado 10 de junio del 2023 Donald Trump señalaba declaraba abro comillas ¿qué les parece que estamos comprando petróleo a Venezuela? en signo de interrogación dice Donald Trump al irme Venezuela estaba a punto de colapsar nos habríamos hecho de ella habríamos tomado todo su petróleo un poco dibujando la línea del tiempo de cómo han sido estos nueve años de agresiones continuas contra nuestro pueblo ahí van 930 medidas coercitivas unilaterales todos los años del 2017 al 2023 sanciones directas acciones directas contra la industria petrolera queremos señalar también que la investigación ha arrojado si es una revisión de toda la actuación de la asamblea nacional 2016-2020 24 acuerdos 3 leyes y hay 6 actos 6 actos administrativos de designación de funcionarios en las industrias petroleras bien sea PDVSA Citgo Holding INC Citgo Petroleum Corporation Monómeros entre otras 6 actos donde hemos estado revisando ya solicitamos a Secretaría las actas de esas sesiones listados de asistencia la votación entre otras todos los que participaron ahí son responsables de todas estas acciones contra nuestro pueblo sobre los delitos quiero mencionar apenas 8 delitos que han sido cometidos contra nuestra patria y sobre todo por personajes de la política y dirigentes de la oposición venezolana el primero el artículo 1 de nuestra constitución violentar la integridad del territorio la independencia la libertad la soberanía la inmunidad la integridad territorial y la autodeterminación nacional el artículo 130 que señala el deber que tenemos todos los venezolanos y venezolanas de honrar y defender la patria el 131 el deber de cumplir y acatar esta constitución el código penal traición a la patria artículo 128 129 132 usurpación de funciones el 213 la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo la asociación para delinquir el artículo 37 el terrorismo en el artículo 52 el financiamiento al terrorismo artículo 53 también aparecen en la investigación la violación de novísimas leyes la ley para la protección de los activos derechos e intereses de la república y sus entidades en el extranjero y la ley orgánica de extinción de dominio entre otras leyes a nivel internacional se ha violentado el estatuto de roma crimen de lesa humanidad el artículo 7 crimen de agresión en el artículo 8 la carta de las naciones unidas actos de agresión a la paz y la seguridad internacional en el artículo 1 violación a los principios de las naciones unidas establecido en el artículo 2 la convención de viena el desconocimiento de nombramientos consulares y diplomáticos establecidos así en los artículos 2 y 5 la violación a la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional en el artículo 5 la violación también a la convención internacional contra el reclutamiento la utilización la financiación y el entrenamiento de mercenarios en el artículo 2 esta investigación empieza a arrojar responsables con nombre y apellido me tomo el atrevimiento presidente en este pequeño balance de mencionar algunos Juan Guaidó David Molanqui Freddy Guevara John Goicochea María Corina Machado Leopoldo López Enrique Capriles Henry Ramos Alup Tomás Guanipa Antonio Ledesma Gustavo Tarre Briseño Elías Mata Carlos Vecchio Juan José Rendón Miguel Pizarro José Ignacio Hernández Gustavo Marcano Juan Pablo Guanipa Alberto Federico Rabel William Dávila Ismael García José Guerra Freddy Superlano Luis Palacio Horacio Medina la lista es más larga dejó hasta acá algunos de los responsables también responsables internacionales por supuesto el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump algunos de sus voceros y funcionarios Mark Sper John Bolton Mauricio Claver Caron Ron DeSantis Mark Millett Elliot Abram William Brown William Barr Luis Almagro algunos que pertenecen a instituciones como la Organización de Estados Americanos y algunos presidentes de América Latina expresidentes todo esto organizaciones e instituciones internacionales Departamento de Estado de los Estados Unidos Departamento del Tesoro Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAP la Transnacional Minera Cristalex el Comando Sur de los Estados Unidos la Organización de Estados Americanos la Compañía de Seguridad Norteamericana Silver Corp Consejo de Seguridad Nacional la Fiscalía General de Estados Unidos empresas como la ExxonMobil entre otros ahí se va definiendo responsabilidades delitos nacionales delitos internacionales y ahí presidente algunas propuestas en primer lugar solicitamos a la Cámara la prórroga por 30 días más para culminar esta investigación que estoy seguro será de mucha utilidad para nuestra patria y todas las acciones que de ahí se deriven en segundo lugar queremos proponer presidente un conjunto de foros con el poder popular con movimientos sociales como mujeres trabajadores creo que es pertinente hacer un foro con trabajadores del sector petrolero del sector salud del sector alimentación que fueron ampliamente golpeados atacados producto de estas acciones imperiales han surgido algunas propuestas legislativas no es tiempo de decir aún en qué consisten estas propuestas legislativas pero también una agenda que se está construyendo presidente de la comisión de esta comisión especial para la denuncia formal en instancias nacionales e internacionales y una gran movilización popular en función de que nuestro pueblo pueda levantar la voz en defensa de nuestra patria de la soberanía y de los intereses nacionales es todo señor presidente perdón todas estas señalamientos van con las pruebas se van consignando aquí un comunicado por ejemplo de una organización llamada 20 en el año 2020 la publicaron dicen urge una operación de fuerzas concertadas para detener la tragedia de Venezuela firmada por la responsable esto es el 11 de mayo del 2020 aquí está con la firma de la responsable Mayacorina Machado coordinadora nacional de 20 Venezuela declaraciones públicas que muchas intentan ahora desaparecer las del internet Enrique Capriles que siga la medida de protección sobre CITGO aquí hay por ejemplo una gaceta legislativa miércoles 20 de febrero de 2019 un acuerdo que autoriza el nombramiento para ejecutar los cargos del órgano de intervención llamada Junta Administradora ACOP que asuma las funciones de la Asamblea de Accionistas y Junta Directiva de Petróleos de Venezuela acuerdo del 2019 esto fue aprobado por los diputados que formaban parte de esa asamblea nacional acuerdo que por cierto hace poquito el 3 de febrero del 2023 ratifica la asamblea falsa de Narnia en un acuerdo de este febrero del 2023 ratifica la existencia de la Junta Administradora ACOP de Petróleos de Venezuela es decir esta investigación va a determinar delitos cometidos responsables nacionales internacionales y propondremos un conjunto de acciones que desde la Asamblea Nacional y en coordinación con el resto de los poderes públicos nacionales tendremos que realizar con muchísima fuerza y con muchísimo pueblo para defender la patria de todos los ataques extranjeros y los lacayos nacionales es todo señor presidente en concordan en concordancia con el artículo 42 del reglamento interior y de debate de la asamblea nacional hay una solicitud hecha por el primer vicepresidente de la asamblea nacional después de haber presentado un muy nutrido informe acerca un epistolario de crímenes cometidos en contra de la república bolivariana de venezuela con confesiones por parte de sus actores autores intelectuales y materiales solicito una prórroga en concordancia con el artículo 42 procedemos a someter la consideración las diputadas y diputados que tengan a favor de proporcionar una prórroga de 30 días continuo a la comisión especial que investiga los crímenes derivados de la declaración emanada por el expresidente de Estados Unidos de América Donald Trump y sus lacayos extranjeros e internos de la república sirvanse a manifestar a una ciudad de costumbre que da aprobada la prórroga no tenemos a más nadie anotado en el derecho de palabra se va a cerrar se cierra ciudadanas subsecretarias por favor sirvanse de dar lectura a la propuesta de orden del día de hoy punto número uno proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el 44 aniversario de la revolución sandinista en la república de Nicaragua punto número dos segunda discusión del proyecto de ley especial de las trabajadoras y trabajadores agrícolas es todo ciudadano presidente en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de orden del día presentado sirvanse a manifestar a conocer la costumbre es aprobado primer punto del orden del día ciudadana subsecretaria proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el 44 aniversario de la revolución sandinista en la república de Nicaragua es todo ciudadano presidente puede dejar en el derecho de palabra el diputado Edgar González solicita la señora de la hora se le concede de la la de la Buenos días. Ante todo resumo un saludo revolucionario al presidente doctor Jorge Rodríguez, vicepresidente, diputado Pedro Infante y segundo vicepresidente, compañera diputada América Pérez. Y a todos los colegas diputados y a nuestros pueblos venezolanos, un saludo revolucionario y ante todo a nosotros. En el caso mío es un placer tocar este tema, un tema que me tocó la suerte de muy joven participar, gracias a una organización donde milité, que es una versión que estimulaba la solidaridad de los pueblos latinoamericanos y los pueblos del mundo. Esa organización fue el MEU, Movimiento Estudiantil de Unidad del Pueblo, órgano estudiantil de la Liga Socialista. De ahí vengo, de ahí me vengo construyendo y ahí arrancamos ese movimiento en los años 70, la solidaridad con el pueblo nicaragüense. Era un pueblo donde una lucha, una lucha sumamente importante, que veníamos de ese gran duelo de derrocamiento de Allende, donde una revolución que fue electoral con toda la fuerza de un pueblo a hacer los cambios, le quitaron el sueño a un pueblo. Ese pueblo que Venezuela atendió a miles de jóvenes que llegaron exiliados de la dictadura de Pinochet. Desde los liceos participamos en los grupos de solidaridad con Nicaragua, luego nos incorporamos a las universidades centrales y seguimos funcionando. grupos importantísimos fueron a combatir a Nicaragua, grandes hombres participaron en una brigada de lanzamiento que se fueron a Nicaragua en el momento a combatir, entre ellos pudieron nombrar al compañero Marcial Rodríguez, Rojas Pinzón, entre otros, fueron en ese proceso de combatir, luego salió la brigada con ese gran hombre que queremos todo, que fue fruto viva, que montó la brigada Simón Bolívar, que fueron miles de personas a trabajar en la reconstrucción de Nicaragua. En esa reconstrucción muchos de nosotros conocemos a un compañero que tuvo mucho tiempo por acá que se llama Gandhi, que participó, tuvo un hombre que los que conocemos del movimiento izquierda respetamos, admiramos, que fue nuestro compañero Jesús Rivero, que le tocó una cosa sumamente importante en Nicaragua, que fue montar un proyecto educativo en Nicaragua, que duró años en ese proceso de educación para adultos, porque tenemos que buscar en qué nivel se encontraba Nicaragua, que era un nivel de analfabetismo, donde ir a un proceso educativo era sumamente difícil, era un proceso donde el abandono que tenía ese pueblo era un nivel inmenso. La represión, ni se diga una represión completamente feudal, porque realmente manejaba en Nicaragua una familia que se venía pasando el poder. Eso llevó a cumplir una función, como siempre ha sido este pueblo, solidario, no solamente la solidaridad de caminar, sino la ciudad de militar, combatir, y luego fue a la parte de acompañar a la reconstrucción nicaragüense. Yo tuve la oportunidad de estar en el año 82, viví un año en el 82 y viví con ese proceso, un proceso nicaragüense que eran puros muchachos los que habían hecho esa revolución, una revolución que tuvo como liderazgo una primera fase, Calofonseca Amador, jefe líder de ese proceso del Frente Sandilista de Nicaragua, luego participó el gran amigado con muchos de nosotros, Tomá Borges, Daniel Ortega, fue un proceso sumamente brillante, donde hubo una esperanza de todo el pueblo latinoamericano por esa revolución. Pero como todas las revoluciones, todos los cambios tienen choque, y había una lucha de poder, que era el canal de Nicaragua. Ahí no era otra cosa. Se propuso hacer el canal de Nicaragua, eso era chocar con el canal de Panamá, era con la hegemonía de ese poder, y la oligarquía nicaragüense estaba involucrada en ese proceso. Y se monta un gran que la contra, apoyado por de Estados Unidos, y empieza una guerra fatal contra Nicaragua. Cada familia tenía un amigo, un mutilado, un asesinado. Yo me acuerdo que en el año 82, en Genoteca, en una fábrica de azúcar, fueron degollados 22 trabajadores de la empresa de azúcar con suminicial, 22 personas degolladas porque no quisieron entregar su fusil. Quiero decir que para nosotros, este pueblo, como lo hizo Bolívar, que salió a la independencia, este pueblo sigue enviando hombres a combatir y a hombres a luchar y a reconstruir la sociedad. Nicaragua es, en este momento, está viviendo a las mismas agresión que vive el pueblo venezolano. La misma agresión porque representa un modelo diferente a ese modelo hegemónico que quiere lo que tiene la burguesía latinoamericana y una burguesía, un pensamiento único que es la construcción de un modelo capitalista y todo lo que se oponga a ese modelo va a ser agredido, va a ser combatido. Pero el pueblo nicaragüense que estuvo en los años 80 con tradiciones, que hubieron contradicciones en ese proceso revolucionario donde sectores se fueron del Frente Sandinista y luego le costó al Frente Sandinista recuperar la revolución gracias al presidente Chávez, que de esa imagen, esa fuerza latinoamericana que tenía el presidente Chávez, que Chávez también determinó el regreso del Frente Sandinista. Y ese Frente Sandinista que hoy es una bandera en el continente porque representa la calidad de vida de lo que era en ese momento lo que dejó esa guerra, lo que dejó la gestión de la Chamorro y lo que dejó la derecha, volvió al regreso de una Nicaragua completamente abandonada donde los jóvenes y la protipución a nivel infantil era un hecho diario en el caso de Nicaragua. Por ejemplo, las calles estaban llenas de casinos y protipución. Esta revolución que está ahorita con Daniel Ortega de regreso ha cambiado ese proceso. Los jóvenes están en el uniceo, las jóvenes y las mujeres están en su escuela trabajando con los niños. Es una revolución de esperanza. Y yo creo que Nicaragua tiene que ser un ejemplo de solidaridad. Permanente. Y Venezuela ha estado siempre ligado a esa solidaridad con Nicaragua. Muchas gracias, compañero. Voy a permitir, presidente. Adelante, diputado. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acuerdo con el motivo de celebración de los 44 aniversarios de la revolución sandinista en la República de Nicaragua. Considerando que la revolución sandinista se desarrolló con la participación protagónica del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en la cual logró derrotar la dictadura de Anastasio Somoza el 19 de julio de 1979, bajo el liderazgo y la conducción del líder, presidente de la República de la República de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, quien inició el proceso de cambio revolucionario para la patria nicaragüense, en beneficio del pueblo de los sectores sociales más vulnerables. Considerando que la revolución popular sandinista de la República de Nicaragua ha desprendido grandes avances en materia de derechos humanos, particularmente en el ámbito de la salud pública, en el sector educativo, garantizando estos derechos de manera gratuita, de calidad con todo el pueblo nicaragüense. Así como ha desarrollado políticas, planes, programas orientados a combatir contra la pobreza, la extrema pobreza, la destrucción a favor de construir y consolidar una nación soberana e independiente, a pesar de las criminales medidas coercitivas o electorales impuestas por el gobierno de Estados Unidos de América. considerando que en defensa de la soberanía, la autodeterminación, la independencia política de los Estados y la integridad territorial, es víctima de la agresión constante por parte del imperio estadounidense, quien de manera ilegal, arbitraria, violan todos los ordenamientos jurídico internacional que le ha venido aplicando medidas coercitivas o electorales que impiden el ejercicio de comercio y por ende, en pleno desarrollo del pueblo nicaragüense. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela y la República de Nicaragua ha mantenido relaciones de demanda, de amistad, de solidaridad recíproca, el favor de nuestros pueblos sobre la base de una verdadera, franca cooperación complementaria, el derecho a la autodeterminación, al respeto de la soberanía a través de los establecimientos de alianzas estratégicas para garantizar el desarrollo de ambos, de ambas naciones y de más pueblos de América Latina y del Caribe, compartiendo visiones antiimperialistas, antihegemónicas de los imperios bajo la premisa de la multiculturalidad. Acuerdo, primero, entender nuestra más sincera felicitación al pueblo y al gobierno de Nicaragua, el pueblo nicaragüense, perdón, en los 44 aniversarios de la revolución popular sandinista y a la vez rechazar la agresión de que ha venido siendo víctima de partes del imperio estadounidense. Segundo, exactar y reconocer la resistencia del pueblo nicaragüense ante la agresión imperial que se manifiesta en la actualidad en la llamada sanciones que son ilegales, arbitrarias, unilaterales, que tiene como objetivo ahogar al pueblo económicamente para derrocar la revolución popular sandinista. Tercero, continuar el fortalecimiento de las relaciones, hermandad, amistad, solidaridad, recíproca entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el más no gobierno de la República de Nicaragua. En favor de mantener adelante la ruta, garantizar el derecho al desarrollo productivo de ambas naciones, asegurar el bienestar social de nuestros pueblos. Cuatro, publicar el presente acuerdo en la caseta oficial de la República Bolivariana de Venezuela en la máxima decisión del mundo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la Ciudad de Caracas y el 20, a 20 días del 9 de julio de 2023, año 2013 de la independencia y 24 de la Federación y 24 de la Constitución Bolivariana. Bueno, muchas gracias, saludos y palacios. Dejo en derecha el palabra al diputado Oscar Rondero. Micrófono para el diputado, por favor. Señor Presidente, colegas parlamentarios, desde esta oposición nacionalista ratificamos nuestra amistad con el pueblo nicaragüense, así como lo acompañamos contra la dictadura de Anastasio Somoza, como prestamos también la colaboración del pueblo venezolano para la libertad de Nicaragua e invocamos mejores tiempos de democracia para Nicaragua, libertad de cultos en Nicaragua, que el ejercicio democrático reine en Nicaragua nuevamente como en otro momento reino. Es todo, señor Presidente. Gracias, diputado. Dejo en derecha el palabra al diputado Juan Carlos Alemán Pérez. Imperialismo, gracias, señor presidente, colegas diputados. El imperialismo norteamericano y su lacayo, representado inclusive en este parlamento, no le perdonó al gobierno presidido por Daniel Ortega desarrollar acciones progresistas para su pueblo, de soberanía y de independencia. Y es allí cuando se decide, se toma la decisión de crear aquel famoso canal transatlántico que vendría a ser una especie de paralelo al canal de Panamá y que trastocaría los intereses imperiales que se decide bombardear y boicotear la revolución sandinista. Y lo hicieron como lo saben, financiando a los lacayos, financiando a través de la contra nicaragüense para generar desestabilización. Lo mismo que hacen hoy aquí en Venezuela, lo mismo que están haciendo en Nicaragua hoy en la nueva Nicaragua en estos tiempos de revolución. Y siempre hay voces agoreras, siempre hay voces que se prestan para los intereses transnacionales. Nosotros hoy desde esta patria bolivariana, desde esta patria chavista, le decimos que viva la revolución nicaragüense. Nosotros hoy, más que nunca, levantamos las banderas del imperialismo, levantamos la bandera de la autodeterminación de los pueblos y no aceptamos injerencia de ninguna naturaleza. Los pueblos tienen derecho a escribir su historia, los pueblos tienen derecho a transformar la sociedad. Y debemos recordar que la revolución nicaragüense, ayer atacada por el alto clero eclesiástico, esa revolución nicaragüense que fue atacada y donde el clero eclesiástico se prestó para acabar con la revolución sandinista, ha hecho la misma jugada acá. Entonces nosotros debemos dejar que los pueblos decidan. Así que nos solidarizamos con las acciones del gobierno de Nicaragua. Nos solidarizamos con la posición férrea del gobierno de Nicaragua de no aceptar injerencia de ninguna naturaleza. Porque así como ellos lo hacen, nosotros también decimos acá a la Unión Europea y a todas esas instituciones y al clero eclesiástico también que no aceptamos injerencia. Aquí quien decide es el pueblo venezolano como en Nicaragua decide el pueblo nicaragüense. Y hoy más que nunca levantamos la bandera de la libertad y la independencia. Que de la patria y que viva Nicaragua. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Nadie más ha notado el derecho de palabra. Diputado Rondero. ¿Vas a seguir, Iván Carlos? Solamente va a dejar constancia de nuestro voto salvado el acuerdo, señor presidente. Es todo. Gracias, diputado. En consideración. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto presentado, sirvense manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. Dejamos constancia del voto salvado de la bancada opositora. Se, no, ah, no todos, de una porción de la bancada opositora. Pido disculpas. Orden, diputados. Orden, diputadas y diputados. Orden. Orden. Orden, diputados. Dejamos constancia del voto salvado de un sector de la bancada opositora. Se denomina una comisión conformada por los diputados Juan Carlos Alemán. ¿Escuchaste, Alemán? Alemán, ¿escuchaste? ¡Ey, Alemán! Se denomina una comisión conformada por el diputado Juan Carlos Alemán, Edgar González y a Jaira Meléndez para que se sirvan a acudir a la embajada de la República de Nicaragua para hacerles entrega del acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional. Siguiente punto del orden del día, ciudadana subsecretaria. Segunda discusión del proyecto de ley especial de las trabajadoras y trabajadores agrícolas. Esto, ciudadano presidente. Gracias, su secretaria. Por favor, sirve a hacer lectura al proyecto de ley, artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, capítulos, acápites y epígrafes. Por favor. Primero, se propone aprobar con modificación el título del proyecto de ley, el cual que ha redactado en los siguientes términos. Ley especial de las trabajadoras y los trabajadores agrícolas. Esto, ciudadano presidente. En consideración el título de la ley. Aprobado. Siguiente. Segundo, se propone aprobar sin modificación el acápice del capítulo 1, el cual queda redactado en los siguientes términos. Acápice. Capítulo 1, disposiciones generales. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Tercero, se propone aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 1, el cual queda redactado en los términos siguientes. Epígrafe, objeto. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Cuarto, se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 1, el cual queda redactado en los términos siguientes. Artículo 1. Esta ley tiene por objeto regular la relación existente entre las trabajadoras y los trabajadores que participan en la producción agrícola y las patronas y patronos de las unidades de producción agrícola en el marco de la justicia social y del proceso social de trabajo. Es todo, ciudadano presidente. Siguiente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Quinto. Mira, hay rebelión en la granja allá en el ala izquierda, por favor. Melo. Melo y Rondero se encuentran después de la salida, pero déjenos que continúen la sesión. Siguiente. Disculpe, su secretaria. Quinto. Se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 2, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Definición de trabajadora o trabajador agrícola. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Sexto. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 2, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 2. Se entiende por trabajadora o trabajador agrícola quien preste servicios en una unidad de producción agrícola en actividades que solo pueden cumplirse en el medio rural. No se considerará trabajadora o trabajador agrícola a quien realice labores de naturaleza industrial, comercial o de oficina, aun cuando las ejecute en una unidad de producción agrícola. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Séptimo. Se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 3, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Unidad de producción agrícola. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Octavo. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 3, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 3. Se refiere al conjunto de terrenos, espacios productivos, infraestructuras, incluyendo maquinarias, equipos y otros bienes utilizados para las actividades de producción y aprovechamiento agrícola. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo 4, perdón, el artículo 3, aprobado. Siguiente. Noveno. Se propone suprimir el artículo 4 del proyecto de ley. Es todo, ciudadano presidente. En consideración la supresión del artículo 4, aprobado. Siguiente. Décimo. Se propone incorporar un nuevo epígrafe que pasa a ser el epígrafe del artículo 4, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Patrona o patrono agrícola. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Décimo. Primero. Se propone incorporar un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 4, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 4. Se entiende por patrona o patrono agrícola a toda persona natural o jurídica que tenga bajo su dependencia a uno o más trabajadoras o trabajadores en actividades que tienen como único fin la producción agrícola en una unidad de producción. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo 4. Se propone aprobar un nuevo epígrafe del artículo 5, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Ámbito de aplicación. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Décimo tercero. Se propone aprobar un nuevo epígrafe del artículo 5, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 5. Esta ley regirá las relaciones laborales desarrolladas dentro del territorio nacional de las trabajadoras y los trabajadores agrícolas con las patronas o los patronos de las unidades de producción agrícola. Las disposiciones contenidas en esta ley y las que deriven de ella rigen a las venezolanas, venezolanos, extranjeras y extranjeros con ocasión del trabajo prestado o convenido en el país. Y en ningún caso serán renunciables ni relajables por convenios particulares. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Adelante, secretaria. Décimo cuarto. Se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 6, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, principios rectores. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado, siguiente. Décimo quinto. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 6, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 6. Las relaciones laborales objeto de esta ley se regirán por los principios de justicia social, solidaridad, corresponsabilidad, intangibilidad y progresividad, primacía de la realidad sobre las formas o apariencias y renunciabilidad, legalidad, no exclusión, igualdad y equidad de género. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable a la trabajadora o trabajador. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, artículo 6. Queda aprobado. Siguiente. Décimo sexto. Se propone aprobar sin modificación el capítulo 2, el cual queda redactado en los siguientes términos. A cápita del capítulo 2 del contrato de trabajo agrícola. Es todo, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo séptimo. Se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 7, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Contrato de trabajo agrícola. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Queda aprobado. Siguiente. Décimo octavo. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 7, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 7. Se considerará que existe un contrato de trabajo agrícola, independientemente de la forma o denominación acordada por las partes, cuando una persona preste sus servicios en favor de otra persona natural o jurídica, realizando actividades, realizando actividades o prestando servicios en una unidad de producción agrícola. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Décimo noveno. Es todo, ciudadano presidente. Entre quien contrate directamente a la trabajadora o al trabajador agrícola y quien se beneficie del servicio prestado en la unidad de producción. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el artículo. Aprobado. Siguiente. Dicísimo primero. Se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 9, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Contrato de trabajo agrícola permanente. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Dicísimo segundo. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 9, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 9. Se considera contrato de trabajo agrícola permanente una vez transcurrido un mes de prueba. El contrato agrícola permanente tendrá los mismos efectos y garantías del contrato a tiempo indeterminado. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el artículo. Aprobado. Siguiente. Dicísimo tercero. Se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 10, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Contrato de trabajo agrícola temporal. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el epígrafe. Queda aprobado. Siguiente. Dicísimo cuarto. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 10, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 10. Se considera contrato de trabajo agrícola temporal cuando la relación laboral se origine en necesidades del aprovechamiento de carácter cíclico o estacional o por procesos temporales propios de la actividad agrícola. El contrato agrícola temporal tendrá los mismos efectos y garantías del contrato a tiempo determinado. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el artículo décimo. Queda aprobado. Siguiente. Dicísimo quinto. Se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 11, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Contrato de trabajo agrícola ocasional. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el epígrafe. Queda aprobado. Siguiente. Dicísimo sexto. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 11, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 11. Se considera contrato de trabajo agrícola ocasional aquel convenido por jornada o faena. La labor deberá ser convenida por jornada previa a su realización. Las trabajadoras jornaleras y los trabajadores jornaleros se consideran comprendidas en esta modalidad, salvo cuando tengan las características del trabajo agrícola temporal. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el artículo 11 queda aprobado. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Colmenares. Meclófono para el diputado, por favor. Saludos, presidente. Me he permitido solicitar este derecho de palabra para extender la solicitud a esta plenaria, usted en punta directiva, por el diferimiento de los artículos subsiguientes, a los efectos que desde la comisión podamos revisar y considerar una mejora a los artículos que están por desarrollar. Y se incorporaba nuevamente a la sesión ordinaria siguiente de este Parlamento Nacional. Gracias, diputado. En consideración, las diputadas y diputados que estén a favor del diferimiento solicitado por el diputado José Gregorio Colmenares, hicieron se manifestaron con la sal de costumbre. Queda aprobado. Por unanimidad, esto sí. Siguiente punto del orden del día, ciudadana subsecretaria. Agotada la agenda, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión, quedan todas y todos convocadas y convocados para la sesión ordinaria del próximo martes 25 de julio del año 2023 a las 2.30 de la tarde. Y en paz, queridas diputadas y queridos diputados, un abrazo para todas y todos. De esta manera, concluye la sesión ordinaria número 40 de hoy 20 de julio de 2023, en la cual se cumplieron todos los puntos contemplados en el orden del día. En el primer punto, el proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el 44 aniversario de la Revolución Sandinista en la República de Nicaragua, tomaron el derecho de palabra los diputados Edgar González, el diputado Oscar Rombero y el diputado Juan Carlos Alemán, siendo aprobado este punto por mayoría calificada. De igual forma, el segundo punto de la agenda, junto con el derecho de palabra otorgado al diputado José Gregorio Colmenares, el cual pidió, se ha diferido este punto para la próxima sesión ordinaria, siendo aprobada esta petición por unanimidad. De esta manera, despedimos este espacio, retornando el pase a nuestra programación habitual, invitando a todas y a todos a mantenerse en nuestra sintonía, no sin antes recordarles que la información parlamentaria de primera mano la consigue por acá, por ANTV, tu canal al Parlamento. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Gracias por ver el video.